Una agresión a balazos en Lomas de San Eugenio, en el municipio de Guadalajara, dejó el saldo de un muerto y un herido. Los hechos sucedieron en el cruce de las calles Nicolás de Lara y de Móstenes. Los agresores huyeron en motocicletas. Las víctimas de 50 y 30 años, padre e hijo, cayeron al piso al recibir los disparos. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron al hombre mayor ya sin vida y con un impacto de bala en el cuello y dos en tórax, mientras que al hombre de 30 años lo llevaron al puesto de socorros con una herida en la pierna izquierda. ¡Gracias!